Con el objetivo de brindar buenas atenciones a los turistas que visitan Montecristi, la Academia de Ciencias, Arte y Cultura, junto al Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotet, iniciará capacitaciones gratuitas a decenas de guías turísticos jóvenes y adultos. Realmente es un gran paso para Montecristi poder formar y capacitar a los guías de turismo que puedan dar un servicio de calidad y que eso engrandece a Montecristi porque son guías de turismo que van a manejar las informaciones en cuanto a los recursos, los atractivos turísticos, los recursos ambientales, los recursos ecológicos que tiene, que Montecristi es rico, es recurso diverso para dar a conocer al mundo y a todo el que lo visita. Además de tener orientaciones culturales, históricas, de primeros auxilios, también van a ser entrenados en el área de comunicación, en el área de relaciones humanas y también de preservación del medio ambiente en el desarrollo sostenible. Representantes de juntas de vecinos, historiadores y otras organizaciones valoran la iniciativa debido a la necesidad que tenía la provincia. Por algún lado hay que empezar porque aquí, aunque hay la intención de toda la población que ha puesto el turismo como paradigma, la realidad es que hay muy poca gente que maneja el tema completo de lo que es el turismo. Yo vivo frente al reloj público de Montecristi, que es un ícono y a mí me da vergüenza ajena cuando yo veo actividades que vienen cuatro y cinco autobuses llenos de personas hasta 300 personas, 250 personas y traen un guía foráneo que no tiene nada que ver con Montecristi pero que tampoco sus informaciones son parecistas. Esto trae elevar el nivel de las personas que están recibiendo a quienes nos visitan es muy importante que tengan precisamente la formación adecuada y también que se sepan expresar. Excelente iniciativa, muy buena idea, ya que Montecristi necesita, porque el turismo se está desarrollando y necesitamos personas capacitadas para que desarrollen dicho rol de guía turístico. Es importante porque así nosotros conocemos más de nuestra provincia y la canalizamos porque esto se trata de ser guía turística, debemos tener conocimiento de nuestra historia, de nuestros patrimonios naturales. Anunciaron además que los interesados en recibir estos conocimientos técnicos y profesionales pueden dirigirse a la academia para participar en las clases donde serán desarrolladas de 10 unidades en adelante durante más de 200 horas de práctica y teoría. Dentro de las materias que se va a impartir está geografía turística que es fundamental para conocer dónde están los recursos turísticos, la técnica de guianza que nos ayuda a entender cómo se guía un turista, cuáles son las características para tu guía turista y sobre todo el perfil y la ética que debe tener un guía de turismo, así como comunicación horaria y escrita, medio ambiente y turismo, y medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico sostenible de la comunidad de Montecristi. Eso realmente va a impactar dentro de lo que es la percepción que la gente que visita Montecristi tenga sobre Montecristi. Esta y otras informaciones llegan a ustedes gracias a Pan Reservas, el Banco de los Dominicanos. Desde Montecristi, Rosa Iris Mercado. ¡Gracias!